El Ministerio de Educación continúa exponiendo la salud de los maestros ante la pandemia del coronavirus, dijo la sindicalista Lesbia Rodríguez. Bueno, los maestros sí los han estado reuniendo, no los han dejado en paz estos días, no los han dejado que se proteja porque les prohíben que se pongan mascarillas y eso atenta contra la salud de ellos, pero los maestros en realidad tienen que estar acatando todo esto por su puesto de trabajo, ellos no pueden dejar sin el alimento a sus hijos y es la única forma de mantenérselo, que ellos acaten las orientaciones. Aquí por eso nosotros pedíamos la comprensión de los padres de familia para que no enviaran a sus niños a clase y creemos que ha sido un triunfo de ellos más que todo. Nosotros hemos comenzado a hacer campaña desde hace rato para que ellos entendieran que la salud de sus hijos está primero y que ningún gobierno va a estar preocupado, principalmente aquí en Nicaragua, pues el gobierno que tenemos jamás se va a preocupar por los hijos de otros, se preocupa por los de ellos, por sus familiares y lo estamos viendo, los tiene bien resguardados. La sindicalista dijo que los maestros están siendo obligados a visitar casa a casa a los alumnos para que retornen a las escuelas. Hay una orientación de mandarlos a las escuelas, a las casas, a los hogares de los niños, a recuperar a esos niños y convencer a los padres de que vuelvan a las escuelas, pero aquí los padres ya tomaron una decisión y no van a variar según nos han dicho ellos. Aquí no van a variar su decisión de mandar a sus niños, de no mandarlos, porque ellos saben que la vida de sus hijos está primero. ¿Qué es lo que van a perder los niños si verdaderamente no les hacen una promoción automática cuando los alumnos no saben? No saben lo del programa del año que están llevando, entonces ¿qué es lo que van a perder? Peor es que pierdan la vida y aunque fuera que perdieran el año, no va a valer más un año que la vida de sus hijos y la vida de la familia, porque cuando alguien sale a la calle posiblemente esté llevando el contagio a la casa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.